En este vídeo vamos a comenzar con la gestión del pull request y ahora estamos en el usuario que es el dueño del repositorio que hemos hecho un fork, bueno ya podéis ver aquí que estamos logueados con este usuario npm udemy course en el repositorio urses course npm y cuando recibamos algún pull request aquí podremos ver, bueno aquí tendremos code, los issues, si tiene algún issue nuestro proyecto pues no lo recibiremos, en este caso no hay ninguno, tenemos un pull request recordáis que lo hemos hecho anteriormente con el usuario mugan86 y ahora para ver los pull request pues simplemente tenemos que ir a esta opción, una vez que estemos en esta opción pues nos aparecerá toda la lista, los abiertos y los cerrados, bueno aquí hay seis cerrados, son pruebas que he estado haciendo yo anteriormente y estos los vamos a ignorar pero vamos a ir al que está abierto en este momento entonces ya teniendo este pull request nos podrá aparecer más de uno pues simplemente vamos aquí, nos aparecerá todas las opciones que tengamos aquí y ahora para analizar los cambios pues simplemente vamos a ir aquí y tendríamos que ver los cambios que se han dado, podéis verlo y si estáis de acuerdo pues simplemente podéis darlo aquí vuestra aprobación con el approve y podéis poner ok y le dais al shoot me, así le llegará el feedback al otro usuario y simplemente quedaría esperar, bueno aquí ya aparece el mensaje que ha mandado el usuario del que recibe la contribución y ahora simplemente pues cuando los cambios están aprobados simplemente nos falta mergear, hacer la mezcla de esos cambios en el repositorio entonces vamos a hacer un clic, vamos a confirmar y una vez que confirmemos pues va a hacer la mezcla bueno ya podéis ver que está mergeando, lo ha mergeado, ya nos dice que está todo correctamente y ahora si vamos a los pull request ya se da como cerrado, ya lo podéis ver aquí cerrado y vamos a ir al apartado que tengamos aquí y en el master si nos fijamos en el readme ya aparece el nombre de anads, mujica ledo, mugan86 ya añadido como cambio propuesto y bueno aquí aparece el commit que he hecho yo anteriormente y bueno con esto ya lo tenemos y en el siguiente vídeo pues voy a enseñaros como rechazar un pull request entonces vamos a hacer un pequeño repaso ya aprovechando esto haciendo otra rama y vamos a hacer el proceso un poco más rápido hasta el último momento